El abogado de los vivientes en la torre de control del aeropuerto Los Pozos anuncian paro domiciliario para sus defendidos. En la sede de la Niña María faltan dos educadores para su normal funcionamiento. Rotundo No da a la comunidad mogotana al proyecto hidroeléctrico sobre el río Mogoticos. Apertura de nuevas rutas urbanas e intermunicipales, anuncia el gerente de Cotrasan Gil, en el programa Usted tiene la palabra este 25 de enero a las 7 de la noche. El gobierno municipal de San Gil y vendedores ambulantes buscarán soluciones a la reubicación de los mismos. Iniciaron los trámites para adquirir bono escolar, los fichos se entregan en Secretaría de Educación Municipal. En la mañana de este 24 de enero menor de 4 años fue mordido por el perro desconocido. 20% de descuento en el llamado Gran Trasnochón de Cajazán este viernes 26 de enero. En el recorrido provincial aún no hay transporte escolar para estudiantes de la ciudad de Socorro. Secretaría de Educación traslada a rectora de Charalá. En los deportes, el Club Pumas de voleibol tiene listo su plan de entrenamiento para el 2018 en la búsqueda de seguir figurando en torneos departamentales y nacionales. Y en Cultura y Entretenimiento, el grupo norteño La Firma comparte con todos nosotros sus éxitos musicales.